Atentos al titular de la noticia. Carlos Alsina explota contra Sánchez por la burda utilización del Valle de los Caídos, así es. Como todos ya a estas alturas sabréis, Pedro Sánchez, llamado por muchos como el sepulturero, acudió este jueves al Valle de los Caídos, Valle de Cuelgamuros en la actualidad. Su intención era interesarse por cómo avanzan los trabajos de exhumación de las decenas de miles de cadáveres que allí se encuentran. Un trabajo minucioso que comenzó tras la exhumación de Francisco Franco y que busca resarcir a las víctimas y sus familiares. Pero Carlos Alsina no cree que ese sea el verdadero motivo para visitar el Valle de los Caídos. Bastante indignado, asegura que ha vuelto a utilizar a las víctimas de una guerra para hacer un mitin político de cara a las elecciones vascas, catalanas y europeas. Alsina es claro, ha ido a grabarse un vídeo de sí mismo, porque tiene claro que si no hubiera habido una cámara, él no hubiera hecho esa visita. Una práctica habitual de Pedro Sánchez, que lleva semanas utilizando, y lo que le ha funcionado desde que llegó al poder. Cargar contra Isabel Díaz Ayuso y exhumar o visitar exhumaciones en el Valle de los Caídos. El problema es que esta vez no estamos tan seguros de que le haya beneficiado. Ahora rápidamente y a continuación, os dejamos con un fragmento del audio de Alsina, porque su reflexión no tiene desperdicio. Pero antes de que te marches del canal, recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Ahora sí vamos con el audio. La identificación de los restos mortales de los allí sepultados, para entregárselos a aquellas familias que han solicitado la exhumación y que se intente encontrar a sus familiares. Lástima que una iniciativa tan loable como esta fuera empañada ayer por la utilización del trabajo que se está haciendo allí, a mayor gloria del presidente y al servicio de la estrategia propagandística que para él es prioridad esta semana. Ayer el presidente del gobierno no acudió al Valle de los Caídos, al Valle de Cuelgamuros, antes Valle de los Caídos, a interesarse por los trabajos de identificación de los huesos. Acudió a grabarse un vídeo de sí mismo, un vídeo de sí mismo interesándose por esos huesos. Sin cámara que lo grabara no habría habido visita. La recuperación de los restos socios de Cuelgamuros o identificación es un trabajo que se viene o se venía hasta ayer realizando con enorme discreción, como corresponde a una labor casi íntima, que siempre ha de tener presente la sensibilidad que un asunto como este tiene para las familias. Si alguien tenía derecho a estar presente en esa labor de los forenses, son las familias que lo habían solicitado. A quienes hasta ayer se les había dicho que no era posible estar presentes en esos trabajos. El trabajo forense siempre es reservado. Eso es justo lo contrario a exhibirse embutido en un mono de plástico mientras una científica sostiene ante ti una calavera. No es eso, no es eso. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que no es sospechosa de animadversión al gobierno en este asunto, no es sospechosa precisamente de eso. Y que esta misma semana ha criticado duramente las leyes con las que el PP y Vox tratan de deshacer la Ley de Memoria Democrática. Esta asociación ayer se dolió en público por la actuación presidencial, por el carácter claramente político de este acto que se hizo ayer. Y porque a los familiares no se les había permitido una visita como esta. Tras la queja de estas asociaciones y familias, el gobierno se ha visto en la obligación de anunciar que a partir de ahora, los familiares sí podrán visitar los trabajos de exhumación del Valle de los Caídos. Una petición histórica de las familias que solo ha podido ser resarcida porque primero ha ido Pedro Sánchez, si no nunca se habría aceptado. Y es que esas quejas de las asociaciones rompían por completo el mensaje que desde el gobierno se quería mostrar con el vídeo documental que se montó Pedro Sánchez entre huesos y calaveras.